MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes, disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos, vamos juntos por la vida ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos en la familia de Neujadel Para hablar acerca de lo que siempre me gusta llamar Como la liga más bonita del mundo, la NFL Mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio De MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a tener disponible Tanto en Spotify como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube Que es NoHuddleOK De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch Y además estamos en Twitter y en Instagram Como arroba NFL NoHuddle Si te gusta nuestro contenido en la descripción De este episodio aquí abajo Vas a poder encontrar los links a Mercado Pago Paypal o Cafecito No es obligatorio pero tu contribución nos ayuda A seguir creciendo y a seguir demostrando Que somos el medio más grande de fútbol americano En toda Sudamérica Hoy es su episodio Hoy es el episodio de preguntas y respuestas Que nos llega de la gente por parte Bueno, tanto de nuestra De mi cuenta de Twitter personal Arroba Agustín Espósito 8 Como del canal de Instagram de NoHuddle Que es arroba NFL NoHuddle Ahí entra en el canal Y todos los martes Bueno, en realidad todos los lunes Para grabar el episodio de los martes Van a tener disponible ahí la cajita de preguntas Para poder, bueno Sacarse cualquier duda que tenga Con respecto a la NFL Vamos a arrancar con una Que nos llegó vía Twitter ¿Algún ejemplo NFL Con cuatro coreos jóvenes En finales de conferencia? No se me ocurre nada Porque siempre estuvo Brady rompiendo Las y pone Unos ateriscos Haciendo las veces de puteada Santi Silvestre Hay que ir al año pasado Para mí Si bien obviamente ya Tanto Patrick Mahomes Como Lamar Jackson Como Jared Goff Tienen varios años en la liga Todos tienen menos de 30 años Todos Bueno En particular Mahomes ya Con una vasta trayectoria En cuanto a título Lamar Jackson En cuanto a distinciones individuales Goff encontrando una nueva vida En Detroit Lions Y Brock Purdy En apenas su segundo año Guiando a San Francisco 49ers Hacia la Hacia el Super Bowl Básicamente Jugó el Super Bowl Le ganó la final de conferencia A Detroit Lions Creo que es lo más próximo Que vas a tener a eso Después Creo que voy a tener que coincidir con vos Siempre algún mariscal veterano Estuvo allí En las finales de conferencia Creo que tratás de Trazar el paralelismo Con lo que son las finales de la NBA Así que Creo que esto es lo más cercano Que tenemos en muchos años Realmente Pero se me ocurre enseguida El año pasado Cuando vi la pregunta Dije El año pasado No está tan mal pensar en eso Está bien Goff tiene muchos años de experiencia Llegó en 2019 2017 Si no me equivoco 2016 A la Liga Mahomes 2020 Mahomes 2020 No Mahomes Amar Jackson 2018 2019 Ambos Creo que Mahomes 2017 Y 2018 Llega para ser titular Brock Pordy 2022 Y bueno Creo que no me queda Ninguno más Pero Es lo más joven Que vas a encontrar En general Las franquicias Tratan de confiar Y por algo Tratan de Siempre tener Algún mariscal veterano Dentro De su roster Porque en sí Hay una Hay una línea Allí que se sigue En En lo que es La cierta tasa de éxito Que te da Tener un mariscal Veterano Nada te lo asegura Obviamente Pero La cierta tasa de éxito Que te da Tener un mariscal Veterano Con respecto a alguien Que todavía está Haciendo sus primeras Las armas En la liga Vamos a pasar A nuestro canal De Instagram Para Poder responder Las preguntas Que nos llegan Por allí Trimo nos preguntan ¿Qué juego de pretemporada Veremos titulares? El segundo Es probable Que el segundo Sea donde más tiempo Veamos a los titulares Pero me da la sensación De que Exceptuando el primer juego Donde sí Las franquicias Suelen ser más cautos Con esto Tanto en el segundo Como en el tercer juego Va a haber titulares En la NFL También es cierto Que hay Alrededor de la liga Muchísimas posiciones Que están enteras de juicio Por ende se van a jugar En esas semanas Y no hay nada mejor Para un entrenador Que verlos Rendir dentro del campo de juego Más allá de que La presión es otra Obviamente son partidos De pretemporada Pero Pero bueno Sí En el segundo partido Es donde más tiempo Vamos a ver Dentro del campo de juego Titulares Después en el tercero Creo que sí Habrá una mezcolanza Un poco más Tratando de Buscar el cuidado De piernas Básicamente Para que los jugadores Puedan Estar más frescos De cara a lo que va a ser La primera semana De temporada regular Nos pregunta Aquí Almorrabe 1981 Cowboys A pesar de una temporada Baja muy pasiva Podrán ir a playoff Yo creo que sí Yo creo que sí Este sigue siendo Un equipo de playoff Yo creo que es un equipo Que puede aspirar Mucho menos al campeonato Que lo que era El año pasado Pero ahora Poner en tela De juicio Que va a ir A playoff Dallas Yo no la veo Realmente Giants está A la baja En su En su división A mi criterio Todavía no ha encontrado La manera De poner un roster Estable Dentro del campo De juego Washington Si bien ha dado Muchas mejoras No creo que sea un equipo Que esté preparado Ahora Para ganarle A este equipo De Dallas Y es cierto Que Filadelfia Más allá De todas Las Todos Las pequeñas Y los pequeños cambios Que ha hecho En su En su equipo Sobre todo En el lado defensivo Que fue un desastre La temporada pasada Bueno Todavía es una decisión Muy pareja Entre En elegir Quien gana Esa división Por ejemplo Entre Dallas Y Filadelfia Creo que los Cowboys Tienen Tienen esta Ligera Regresión De no ser Tan activos Como bien vos decías En lo que es La temporada baja Pero Aún así Son un buen equipo Aún así Son un equipo Que todavía Cuenta con Algunos de Los mejores Jugadores De la NFL Mika Parsons Está ahí Sigrid Lame Está ahí Le gusta Que le guste Al Prescott Es un mariscal Top 10 En esta liga Y eso Es más que suficiente A mi criterio Para poder viajar A los playoffs Otra cosa Es saber Si Dallas Efectivamente Puede pelear Un campeonato Con ese Con ese equipo A mi criterio No lo puede hacer Nos pregunta CristianCay91 Tiene alguna info Sobre la venta De entradas Para Brasil Hoy justamente Salía una información Exclusiva Por parte De Danilo La calle A quien vamos A citar Periodista De Red TV Allí En Brasil Que se espera Que las entradas Para Brasil Las entradas Oficiales Las que vende La NFL La venta General Estén disponibles Entre el 13 Y el 14 De junio ¿Si? Hay entradas Hoy por hoy A la venta Por algunas De estas redistribuidoras O de Aplicaciones De reventa Pero son entradas Carísimas Realmente Uno las compara Por ejemplo Con lo que son Los precios Con respecto A los partidos Que van a hacer En Europa Y la diferencia Es hasta Te diría De miles De dólares Las entradas Generales Van a estar Disponibles A partir del 13 o 14 De junio ¿Si? Allí es Donde podría llegar A estar Iniciada La venta De entradas De la NFL No hay una Confirmación oficial Esto es un reporte Que dio Danilo La calle Periodista De Red TV Quien estuvo Con la exclusiva Incluso Para darle una relevancia Un poco más importante A lo que es Este reporte Estuvo con la exclusiva Cuando se anunció Justamente El partido De Brasil Así que Elijo Creerle realmente A la calle Muy respetado De él Entonces Creo que Esas van a ser Las fechas Donde van a poder Estar habilitadas Las ventas De entradas A el público Para el partido En Brasil Entre Eagles Y Packers Y nos pregunta También Hernán Con el calendario ¿Qué semana Es la más atractiva? Y yo voy a ir Con la respuesta Muy fácil Para Responder esta pregunta Y cerrar este programa La primera La primera semana Hay muchos partidos Atractivos Realmente Es un calendario A ver Que Tiene Tiene varias semanas Que pueden ser buenas Pero La primera semana Con el primer partido Ya de por sí Es Buenísima A mi criterio Con el partido En Brasil También Lo tenía Y lo cerré Sin querer La computadora Voy a pedir Perdón por esto Pero La primera semana Chief Ravens Eagles Packers Como Destacados Estos Nuevos Falcons Enfrentándose A estos Nuevos Steelers Me parece Un partido Muy muy interesante Anthony Richardson Volverá con los Coles Y enfrentará A CJ Stroud Y los Texans En esta En esta campaña Podremos ver A Caleb Williams Con Chicago Enfrentar a un Tennessee Titans Que para mí Es uno de los equipos Que mejor se ha movido Durante la offseason Así que ese partido Es muy interesante Miami va a ir Ante Jacksonville Una promesa De showdown En ese partido Cleveland Un equipo que es muy bueno Va a ir ante Dallas Vamos a tener también En el partido Domingo por la noche Lions Ante Rams Estos Lions Que llegaron A la final de conferencia De la temporada pasada Enfrentarse A un equipo De Los Ángeles Rams Que Parece no dar Pasos hacia atrás En casi ninguna offseason Y El partido El lunes por la noche Entre el último Subcampeón de la NFL San Francisco 49ers Contra la vuelta De Aaron Rodgers Los New York Jets Bueno Veremos si hay Un estigma aparte Con este partido Recordemos Lo que fue El último Lunes por la noche En la temporada pasada Pero Pero bueno Es una excelente semana Es una excelente semana Esta me parece Y además Lo más lindo De todo Que va a tener La primera semana Que no lo va a tener Ninguna En la temporada regular De la NFL Es que Nosotros La vamos a estar Esperando Como nunca Esa vuelta De los partidos Por puntos Básicamente Los partidos Que importan No los de la pretemporada Que importan No digo que no Pero Los partidos Que valen Que valen Para el récord Que valen Para las carreras De los jugadores Bueno La primera semana Es muy muy buena Chapeau Por esta primera semana Por parte De la NFL Hasta aquí ha llegado El episodio Del día La fecha de mates Y fútbol Recordá que este Y todos los episodios De mates y fútbol Los podés escuchar Tanto en Spotify Como en iVoox Como también En nuestro canal De YouTube Que es NoHuddleOK De la misma manera Nos encontrás en TikTok Y en Twitch Y además Estamos en Twitter Y en Instagram Como Arroba NFL NoHuddle Si te gusta Nuestro contenido En la descripción De este episodio Aquí abajo Vas a poder encontrar Los links Al mercado pago Paypal O cafecito No es obligatorio Pero tu contribución Nos ayuda A seguir creciendo Y a seguir demostrando Que somos El medio más grande De fútbol americano En toda Sudamérica Mi nombre es Agustín Espósito Nos encontramos mañana Para seguir hablando De la liga Más bonita del mundo La NFL Un abrazo grande Para todos Chau chau